Buenos días, amigos míos. Sean bienvenidos a este concurrido pueblo de una de las tres regiones de la República Checa. Wow, qué raro y qué extraño se siente ver a otro ser humano. Este país está constituido por tres grandes territorios o regiones. La región de Silesia, la región de Moravia, que es donde viene el vino de la República Checa, y la región de la Bohemia. La región de la Bohemia está dividida en tres fragmentos, Bohemia del Norte, Centro y Sur. Y estamos ahí, en ese pichirilo rojo que se ve de fondo ahí. Estamos recorriendo y manejando a través de toda la región de la Bohemia Sur desde la ciudad de Praga. La ciudad de Praga la dejé allá, a una hora y media de recorrido más o menos. Tengo un pichirilo rojo que está estacionado justo ahí. Tengo un poquito de gasolina, un mapa y tres días para explorar. Esta región que me parece muy interesante porque es un recorrido medieval. Visitaremos castillos, visitaremos palacios, visitaremos bosques, lagos y montañas. Tomaremos algunas cervecitas. Así que, sin más que decir, muchachos, sigan pues, siéntense en ese banquillo y sean bienvenidos a la región de la Bohemia del Sur, la República Checa. Estaremos manejando desde la ciudad de Praga justo hasta la frontera con Alemania y luego hasta la frontera con Austria. Eso es lo lindo de este continente, que lo que yo me demoro en Canadá, manejando de Montreal a Toronto, aquí en Europa ya recorrí como ocho países diferentes. Mira esa ternura de casitas, la ternura de pueblitos, qué belleza. Estoy aquí caminando hace un rato ya y no me he encontrado, pero es que no he visto a nadie. El carrito está ya parqueado, completamente abandonado y triste. Uy, uy, no me diga, no me diga qué es esta maravilla. ¡Saludos a la abuela! ¡Wow! ¡Una persona! ¡No lo puedo creer! Esto de aquí intensifica una de las ideas que yo tengo, véala. Esta es una camper van, una camper van con placas de la República Checa, Unión Europea, República Checa. Y esta camper van me da ideas, porque cuando usted está en Canadá y va a Halifax, ahí hay un puerto. En Halifax usted puede enviar su transporte por contenedor al otro lado, hacia el otro lado del Atlántico, llegando a Portugal. Y a mí lo que me da la impresión es de que en este mismo lugar, en este mismo parking donde está esta van, podría estar lucerito en algún momento. ¡Planes para el futuro! Estamos buscando el castillo Hluboca. Dice la gente de este país que es el castillo más lindo de la República Checa. Y me dicen que es por aquí, por esta loma, subiendo hacia allá, donde termina la montaña. Y eso que no fumo. Y después de tanto caminar, muchachos, vean lo que tenemos aquí de frente. Y venga, se los presento más de cerca para ver qué es lo que hay por dentro. Es un castillo fundado en el siglo XIII, por allá en el 1200. Tiene ya casi mil años. Esto de aquí era la sala de lectura. Vean, todo esto solo para leer la diferencia de la época en la que no había Wi-Fi. Qué locura pensar que así vivía la gente en ese entonces, ¿no? Y todo el palacio o el castillo está enchapado en madera. Sus muros, sus paredes, los cuadros. Miren esas puertas. No sabían cómo más gastarse la plata. Y míreme el comedor. Uno de los tantos. Es que es realmente impresionante. Miren el trabajo que tiene esa madera. Y todo el castillo por dentro es así. Es loquísimo. No más miren el tamaño de ese espejo. Vean cómo me veo diminuto con respecto al tamaño de la sala completa. Y estas son habitaciones para los niños. No solo los niños de la familia, sino cuando hacían reuniones y se ponían allá a jartar y a comer y a amparrandarse, venían aquí los niños a dormir a ver Cartoon Network. Adiós a la familia Schwarzenberg. Schwarzenberg. ¿Cómo me viste con el alemán? Este es el inicio del recorrido. Todavía nos queda mucho por hacer. A este recorrido le estoy destinando tres días. Y que continúa aquí mismo también. Aquí alejándonos del castillo. Viviendo todo el pueblo desde la cima de esta loma. Me pongo yo a pensar. Esos nobles vivían muy bien. Sin duda alguna vivían muy bien. Mucho lujo. Mucha cosa. El servicio. No les faltaba nada. Pero me pregunto yo, ¿qué tan bien vivían en realidad? Estando allá arriba, como tan escondidos de la civilización. Y acá abajo el pueblo, con la clase obrera. Todos tomando cerveza. Comiendo, haciendo fiestas. La princesa y la reina allá arriba mirando por la ventana. Y la nobleza allá, comiendo pavo. Comiendo delfín. Yo qué sé lo que comían. Mientras que aquí la gente parrandeaba. Seguramente la nobleza hacía fiestas. Pero fiestas de nobles. No sé qué tan entretenido hubiera sido eso. Todos bien vestidos con esos corceles aquí que no dejan ni respirar. Mientras que el pueblo aquí abajo se pegaba unas parrandas ni las más berracas. Yo no sé, son perspectivas. Pero estoy seguro que la princesa muchas veces se escapó por la ventana. Y venía a ver aquí a su amante el carpintero. Un carpintero italiano. Que era pobre, pero era buen mozo. Y bailaba más sabroso que su prometido. El alemán, el de la nobleza alemana. Estoy seguro, esa princesa era una jodida. Yo estoy seguro, a mí no me crean tan bobo. Hay un refrán gringo que se usa cuando usted hace algo que molesta a otra persona. Pero que al mismo tiempo lo tiene sin cuidado. Ese refrán en inglés es So sumi. Que significa pues Pégueme una demanda. Si no le gusta que ponga música a todo volumen, pues demándeme. So sumi. Si usted odia tanto a los ciclistas, Pues demándeme. Los checos llevan haciendo la cerveza Budweiser por décadas. Es que esta es la capital de la Bohemia del Sur. Y esta capital en alemán se llama Budweiser. Es el nombre de la ciudad. Entonces una vez los checos fueron a Estados Unidos y muy orgullosos de su cerveza, Se la mostraron a los gringos. Los checos le decían a los gringos, Mira, esta es nuestra Budweiser. Y a los gringos les gustó demasiado la receta. Y uno de ellos empezó a hacer su propia cerveza. Y la llamó Budweiser. Estamos aquí dentro, dentro de la planta de Budweiser, la original. Porque la que venden en Estados Unidos es una copia. A los checos no les gustó que les hayan copiado la cerveza, Inclusive con el mismo nombre. A lo que los Estados Unidos respondió, Si no le gusta, pues demándeme. So sumi. Y eso es lo que llevan haciendo los checos durante años, Desde que existe la marca Budweiser americana, Demanda tras demanda, Y no han logrado ganar nada. Tanto así, Que esta es una de las cervezas de mayor exportación de los checos a nivel mundial. Y obviamente tienen en Estados Unidos. Les tocó a ellos cambiar el nombre de su propia marca, Siendo la original, Para poder venderla en el continente americano completo. Desde arriba, bien arriba, en Alaska hasta la Patagonia. Esta cerveza se conoce como Czech Bar. En vez de ser la Budvar de Budweiser de la República Checa. Lo triste del asunto es que la Budweiser americana, la copia, Es más reconocida a nivel mundial que la original. Y es en mi opinión, más rica la original que la copia americana. Esas son las injusticias de la vida. Pero no me iré sin a continuación mostrarles la casa que me parece la más bonita de esta ciudad. No me iré sin mostrarles como es de linda la alcaldía del pueblo. Más que un pueblo sin mostrarles como es la plaza principal de esta pequeña ciudad. Qué lindas estatuas. Qué linda torre de reloj. Qué linda valla de construcción. No me puedo ir sin mostrarles este edificio que era un banco alemán. Un banco alemán llamado La Abeja. Porque usted sabe que los alemanes son bien abeja. No podía irme sin mostrarles esta torre, la cual llaman La Torre Negra. Por lo que la abandonaron, estaba muy sucia y nadie la limpiaba. Este es un país de cerveceros porque en aquel entonces el agua estaba muy contaminada. Y no podían beber de ella porque se podían enfermar. Entonces preferían beber cerveza, que inclusive en ese entonces hasta los niños bebían cerveza. Para evitar que se le aflojara la tripa. En ese entonces también la cerveza tenía 5 grados de alcohol. Inclusive menos. Aunque con 5 grados un bebé queda bien borracho. Muy buenos días amigos. Siguiente día estamos aquí a ese desorden. Qué pena con ustedes. La cama extendida. Pero miren esta habitación de hotel. Para nada embrujada. Aquí esto parece una habitación de esas normalitas. Este es el hotel por fuera. Y la señora de la recepción me dice que hoy y mañana voy a ser el único huésped de todo este hotel. Por lo que hoy es domingo y los pocos turistas que ahí se fueron. No sé cómo sentirme con respecto a ese tema. Así comienzan las películas de terror. Bueno de todas formas bienvenidos a Chesky Krumlov. Se llama este pueblito. Es muy interesante. Voy a ir hasta la entrada principal para contarles la historia. Por qué es tan importante esta parada en nuestro recorrido. Esta es la entrada del pueblo. Esta es la única estructura que queda de aquella muralla. Que rodeaba todo el pueblo. Allá de fondo se ve el castillo. Es el segundo castillo más grande de la república checa. Después del de Praga. Pero se dice que es el mejor conservado. Es que es gigante. Vea eso está desde esta columna. Todo eso está por allá al fondo. Esta puerta se llama la puerta de Budelloviska. Porque es la salida hacia el otro pueblo. Que es donde estábamos anteriormente. Que se llama Chesky Budelloviska. Más conocido en alemán como Budweiser. Donde se hace la cerveza. Que es que Alemania está aquí a 15 kilómetros de distancia. Desde aquí la veo. Ahí acabamos de entrar. A Chesky Krumlov. Está lleno de gente. Una vez más. Pasan los carros a toda velocidad. Y tenemos un fino y coqueto reloj. Un reloj solar. Aquí se instalaban generaciones y generaciones y generaciones de alemanes. En el castillo vivía la realeza de descendencia alemana. Que era la familia Schuwarzenberg. Que era la misma familia noble del castillo que visitamos anteriormente. Cuando llegó la Alemania nazi a controlar todo este territorio. Los Schuwarzenberg estaban en contra de los nazis. A pesar de ser alemanes. Eran la oposición de ese partido político. Y por ser la oposición de los nazis. Pues ellos estaban en la cacería de los Schuwarzenberg. Estaban buscándolos por todo lado. Para matarlos. Cuando llegaban los soldados. Con la esvástica aquí en el hombro. Los otros alemanes que eran de la oposición. Pues les tocó salir corriendo. Incluyendo a los que habitaban el castillo. De la familia noble. Toda la familia huyó. Pero solo uno de ellos quedó. Dijo. Por más que vengan mil nazis a sacarme de mi casa. Yo aquí me quedo. Con la frente en alto. Que me lleven para donde quieran. Pero yo no me muevo. Y se quedó en su humilde hogar el señor. Al señor lo trasladaron a un campo de concentración. Pero cuando se acabó la guerra. Él sobrevivió. Y su hijo. Que también lleva el apellido Schuwarzenberg. Su hijo hoy en día. Es parte del senado de la república checa. Ustedes lo pueden googlear ahí. Senador checo de apellido Schuwarzenberg. Yo no sé a la gente por qué le gusta viajar más en verano. Si en otoño, invierno. Las cosas se ven más bonitas. Estos árboles muertos decoran mejor el ambiente. Aquí vamos con estos pies humildes y cansados. Y con mucho respeto. Vamos a entrar a la propiedad de la familia Schuwarzenberg. La entrada es completamente libre. No me he topado con ningún guardia. Estoy dentro del castillo. No hay que pagar nada. Esto es simplemente como parte del pueblo. Parte de... Como haga de cuenta un parque. Y vea. Lo tenemos completamente para nosotros. Es increíble. Donde vienen los locales también a darse una vueltica. Una caminata matutina de domingo. Tranquilos. En los pasillos. E infinitos corredores de este castillo. Es impresionante. Las familias nobles eran haga de cuenta como gobernadores de la región. Gobernadores del pueblo. De este pueblo que también está decorado con las aguas del río Moldava. El mismo río que atraviesa la ciudad de Praga. Estamos todavía en la región de la Bohemia. La ciudad de Praga también. Y ellos funcionaban bajo el mando del rey. El rey era el patrón. Y estas familias estaban a cargo de que aquí abajo todo funcionara como era debido. Desde aquí miraban al pueblo. Y decían. Tráigame a ese señor. ¿Qué conversaciones tenía usted con su tío o con su tía? Todos parte de la misma familia en semejante territorio. Aquí en este balcón. Hace tantos años. ¿De qué hablaban mientras miraban hacia el pueblo? Vea. Aquí está la fuente. Y el patio. Donde venían los adolescentes. A pasar el rato. Y a mirar por su balcón. Por el balcón de su humilde hogar. Todo esto sigue siendo el castillo. El humilde hogar desde allá. Desde esta torre. Lo que hemos recorrido. Una sola casa. De una familia con billete. Y desde aquí mire cómo se ve todo. Es una cosa muy bella. Normalmente esto es llenísimo de gente. Es increíble. Toca hacer fila para poder venir aquí a tomar la foto. Y mire. Mire eso. Ahí se fue un señor y seguramente es un señor que vive aquí. Aquí nos dirigimos al jardín del castillo. Pero ellos tenían su pasillo allá. De ese puente. Era para no tener que salir de la recámara. Directamente al jardín. A nosotros los plebeyos sí nos toca subir a pie por esta loma. Esos son los patios de la nobleza. Los jardines. Hoy en día. Son los jardines del pueblo. Abierto para sus habitantes. Son los parques. Haga de cuenta del. El central park de este pequeño pueblo de 20 mil personas. Completamente solitario. Pero en ese entonces todo esto pertenecía a la familia. Y nadie podía entrar que no estuviera dentro de este palacio. Y esta misma soledad que estamos experimentando usted y yo en este momento. Seguramente la misma soledad que experimentaban las familias que aquí vivían. Salir a caminar. Por los jardines de su castillo. Respirar. Y encontrarse uno a uno con el silencio absoluto. Nos vamos a devolver por donde vinimos. Y ese que es el pico más alto del pueblo. La torre. Del castillo. Vamos a encontrar la forma de subir hasta la cima más alta. Llegamos a la cima de la torre. No fue tan difícil como yo creía. Algunas escaleras. Nada de nervios. Desde aquí pues se veía toda la ciudad. Desde aquí se anunciaban. Las novedades del pueblo. Con trompetas y con campanas. Desde aquí podían ver. Si venía alguna amenaza de invasión. Desde aquí seguramente la familia Svarsenberg vio como empezaron a entrar las tropas de los nazis en aquel momento durante la segunda guerra mundial. Miren la torre del castillo. Y aquí ya estamos en la plaza principal de la parte vieja de este pueblo. Que es toda esta plaza de aquí. Y lo interesante es esa columna que se ve ahí. Ese monumento. Este monumento fue construido después de la peste negra. Para recordar que sobrevivieron a semejante epidemia. Esa epidemia que dejó tantos muertos. Los cuales hoy en día muchos de ellos están exhibidos en la capilla de huesos humanos. De Kutna Horas. ¿Se acuerdan? En el video anterior. La peste negra fue sin duda una epidemia que cambió la historia de los europeos para siempre. Y pues hoy en día vemos estos rastros como un símbolo de victoria. Si vemos este mapa. Vea la torre. Aquí el puente. Y esta que es la parte más vieja donde estamos en este momento. Y desde aquí se ve una vista bastante linda. Vea la ciudad. ¿Quién vive ahí? O ahí. Si esto no son hoteles. ¿A qué se dedicará esta gente? Muchas gracias a Chesky Krumlov. Por habernos acogido aquí en sus calles empedradas. Mañana continúa el recorrido. Hacia un lugar cerca a la frontera con Austria. Estamos aquí en la frontera con Alemania. Vamos a la frontera con Austria. Después de haber pasado una noche completamente solo en un hotel. He manejado como 30 minutos hasta encontrarme con este lago. Es el lago Lipno. Se llama Lipno. Es un lago gigante donde hay un bosque. Y ese bosque está hacia allá, hacia el otro lado. Y es un bosque compartido entre los checos y los austríacos. A ver si lo podemos ver desde Rion. Que con esta neblina no lo creo. Pero haré mi mejor esfuerzo por encontrar un camino. Después de esta aventura. Me tengo que volver a Praga porque voy a tomar un avión. A la ciudad de Nápoles. Italia. Y ahí voy a hacer una de las cosas que más me gusta a mí hacer en la vida. Alquilar un auto. Y hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido de 7 días por la Italia no turística. Y vamos a tratar de darle toda la vuelta a la botica del sur de Italia. Y devolvernos hasta la ciudad de Milana. En 7 días. Vamos a ver si lo logro. Turisteando lugares no turísticos. Bueno, suena chistoso pero se vale. Los próximos videos van a estar bien interesantes. Se supone que en un día que no tenga tanta neblina. Se ven los Alpes de Austria. Y desde aquí arriba se ve Austria. Y es un bosque muy importante. Además que mire esa belleza como se ve. Y como estamos bien temprano y es lunes. Por allá se escucha gente. Un grupito que hay por allá. Y el resto... Para nosotros. Este es un jueguito para los niños aquí en la República. Esto arma palabras, ¿no? Pero lo que... Creo que ellos no cayeron en cuenta. Es que si usted gira esta palabra aquí. Y gira esta otra así. Los niños van a aprender muy bien inglés. Hemos llegado al punto. Allá detrás de esa neblina. ¿Sí los ven? Ahí están. Ahí están los Alpes. No lo alcanzan a ver. No se preocupen que yo tampoco. Pero es lindo saber que ahí están. Pero si eso nos tocó un día así de ultra... Mega neblina. Espesa. Pero... A mí me encanta esto. Esto así. Esto así. Este es. Esto soy yo. Esto es lo que a mí me gusta. Entretenimiento para toda la familia. Me siento como raro teniendo esto en la mano. Venga, dejémoslo ahí. La idea es que usted recorre y va subiendo hasta que llegue cabeza con cabeza en la cima de los árboles. Hasta llegar a una estructura ahí masiva que la verdad no sé qué será pero lo averiguaremos. Y aquí ya llegamos. Y aquí ya llegamos. Ahí estamos ya frente a frente con la cima de los pinos de lo que se dice que es uno de los bosques más conservados y antiguos del país. Se dice eso por lo que son los pinos más grandes y altos y viejos vamos a subir hasta la cima a ver que aquí en este momento ya estamos súper alto y esto es una actividad tal vez no apta para cardíacos o gente que sufre de alturas como yo. Pero en este instante vamos a tratar de no mirar mucho para abajo pero aquí vamos a estar ya sobre la cima de los árboles. Uff, todo lo que falta por subir ya me dio como adrenalina. Aquí ya estamos sobre, sobre los árboles. Los árboles se ven allá abajo. Eso de allá chiquitico. Esas son las cima de los árboles. Estamos súper alto. Vamos a darle. Esto es como estar subiendo la escalera al cielo. Guau, miren esta terrazota. Guau, qué locura. Estamos literal, pues, en las nubes. En estos momentos es cuando estoy muy agradecido de no estar viajando con el típico amigo chistoso. Ah, tiene miedo a la altura, eh. Venga, le pudo, venga, venga, le pudo. No, es que la madera se crack. Ay, Dios mío. No, pero vean cómo estamos de alto. Venga, yo me agarro de aquí. Y miren esa vaina. Eso de ahí. Son las cimas de los pinos. A ver si se ve mejor así. Es que está muy, muy nublado, pero... Pero créanme que está demasiado alto. Da miedito, pero está chévere. Vence tus miedos. Y bueno, amigos, ese ha sido el tour del fascinante recorrido medieval de la Bohemia. Sin duda alguna, cuando uno piensa en la República Checa, lo primero que piensa es en Praga. Y vean que nos llamamos una linda sorpresa. Todos los lugares interesantes que hay por descubrir en países como estos. En estos bosques no hay osos, pero sí hay lobos. Y hay algunas especies más. Hay lobos, pero pues me dicen que ellos tienen más miedo de uno que lo que uno debería tener de ellos. Así que... Sin más que decir, muchachos, gracias por acompañarme en este tour, en este recorrido. Si yo continúo por allá, me dicen que llego a Austria. Vamos a darle. Voy a apagar la cámara y nos vamos a perder en este bosque. Que se respira bastante bien y que está demasiado lindo. Chao, linda. Chao, 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 chao. Chao, chao.